¿Cómo Millicol es tu pasatiempo favorito? Mi pasatiempo favorito anteriormente era animar. Yo sé animaciones en mi cómicol. Hacía animaciones en mi cómicol. Y actualmente creo que me gusta entre leer y escribir porque estoy tratando de hacerles una nueva historia. Estoy intentando escribir una nueva historia para hacer contenido de ella.